La coronación del rey Carlos III sigue dando de qué hablar, y esta vez te traemos un recuento de los momentos que se volvieron virales. Los bostezos del príncipe Luis. El pequeño nieto del actual rey Carlos III fue captado bostezando en varios momentos de la ceremonia, llamando la atención de muchos de los asistentes. Katy Perry perdida. La famosa cantante de pop asistió al icónico evento usando un vestido color rosa, pero no solo eso llamó la atención, sino que se la pudo observar perdida entre toda la multitud, porque no encontraba el asiento que se le había asignado. La soledad de Harry. Quien fuera duque junto a su esposa, Meghan, asistió a la ceremonia y se sentó lejos de la familia real. Él fue visto en una zona apartada, junto a otros miembros lejanos de la familia. El vestido que usó Kate Middleton. La hora princesa de Gales deslumbró con un vestido de la firma McQueen, junto a una capa azul y un tocado hecho en plata. Los reyes bailaron con Lionel Richie. Finalmente, en la fiesta post-coronación, entre otros cantantes, Lionel Richie interpretó su tema All Night Long, poniendo a bailar hasta el mismísimo rey Carlos, quien sujetaba una bandera al ritmo de la canción. ¡Gracias!